Yo te amo, Nicaragua, con auténtico fervor Y este amor, viene creciendo, cada día a la voz Cuando he costumido, te tengo, patria mía La cabanda me muere de tu corazón Me hacen falta tus lagos y tus ríos Los encendidos solos de tu sol Yo te amo, Nicaragua, con auténtico fervor Que le regala el sabor del pico amarte La cajetita de leche y san pollón Y mañana que me toque, patria mía Apunta todas mis puertas ante Dios Yo no sé en un hombre, Nicaragua Y moriré feliz pensando en vos Cuando cante la lluvia en los pecados Yo no sé en un hombre, no sé en un hombre Y me doy dolor, a tu tierra sentiré Y un besito, tu humillan la mente En un hombre, en un hombre, en un hombre Y me doy dolor, a tu tierra sentiré